qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de la gmc sierra halli davison edition y como dice el título de este artículo la unión ideal bueno el mundo los mundos tanto de las dos y cuatro ruedas se unen con esta exclusiva camioneta pick up que no va a dejar indiferente a nadie y qué les parece si la mencionamos a continuación bueno bueno dos de las compañías más populares dentro de eeuu han unido su fuerza y el resultado final de esta asociación es una de las pick ups más exclusiva al mercado se trata de la gmc sierra halli davison he dicho en un producto que toma a la base el popular de esta popular modelo utilitario norteamericano para introducir una serie de componentes específicos inspirados en esta icónica marca de motocicletas bueno la encargada de unir tanto a gmc como acá como a halli davison será tuscany motor una compañía fin afincada en el estado de indiana en eeuu precisamente que lleva produciendo camionetas especiales durante más de tres décadas en un total se usaron más de 65 elementos exclusivos para diferenciar a este pick up de un sierra normal ya de una sierra común y corriente ya que ya sea en el llamativo exterior como en el lujoso y confortable habitáculo sin descuidar la dinámica este modelo al contemplar su imagen uno se daría cuenta de inmediato que este vehículo es un tanto especial tanto en la parte frontal como en la en la lateral y en la parte trasera los numerosos y los numerosos elementos novedosos hacen acto de presencia entre ellos una parrilla modificada unos parachoques específicos el capó con una toma de aire ram air luces led auxiliares pasos de ruedas ensanchados estribos iluminados y operados eléctricamente así como unos unos escapes dobles muy vistosos además la caja trasera recibe la presencia una de una cubierta personalizada con la imagen corporativa de halli davison bueno más allá de los cambios estéticos la inspiración del icónico modelo fat boy de hd se deja notar por la presencia de unas llantas especiales 22 pulgadas con un diseño que todos los amantes de esta famosa motocicleta sabría sabrán apreciar además se encuentra una suspensión mejorada con unos amortiguadores fox regulables un kit de elevación en unos neumáticos off-road de 35 pulgadas el interior ha sido sometido a muchos cambios ya ya que hay gran cantidad de elementos que hacen referencia a la a la compañía de motocicletas en prácticamente todos los rincones hay una tapeicería hecha de cuero alfombrillas y umbrales de las puertas modificados sin olvidar la presencia de una placa en la consola central que indica que este ejemplar no es un sierra común y corriente bueno va a estar limitado a solamente de 250 unidades con los colores onyx black y summit white o satin steel metallic la la pick up con el sello halli davison va a llegar a los concesionarios gmc seleccionados a partir del siguiente mes de febrero y va a tener un precio de 94 mil 995 dólares algo así como 92 millones de pesos chilenos su debut en público va a tener lugar a fines de este mes de enero la subasta a barra jackson en scottdale en arizona eeuu y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y y